Hay un problema que la inmensa mayoría de los bateadores cuando están comenzando a batear tienen. Es que cuando van al retroceso, desconfiguran el trabajo de la parte de arriba, sobre todo de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque cuando van al retroceso, vean retroceso ahí, echan el codo para arriba. O si no, cuando están acá, vean retroceso ahí, ponen las manos hacia atrás. Esos son dos errores muy graves a la hora de batear. O sea, el último movimiento, cuando ustedes están en la posición, parte ahí, con espalda en la posición vertical, tienen que censurarse bien, de pescatarse, de que cuando van al retroceso, el codo no se vaya a más de 90 grados hacia arriba, sino que se quede siempre por debajo del hombro trasero. Parte ahí. A dos o tres, sube ahí. Ah, vuelve otra vez, tira el pie bien atrás. ¿Sí entienden lo que les quiere? La師al Cuegue... Freed with a home run, his 20th of the year, and the Dodgers take a 2-0 lead.